muy buenas por aquí mire visitándolo quería saber qué es lo que usted hace aquí y me puede dejar pasar para ver cómo lo hace con permiso pues mire aquí venimos a visitarlo buenos días y ahorita lo que está haciendo en los preparativos que material ocupa para eso ok esta canasta para que es utilizada la ocupan para semillas de florero semillas de florero y esta la ocupan para allá para los dos y lo ocupan también para diferentes cosas y tomate o las vendedoras de tomate que excelente miren y y también hace para las cortas eso lo vamos a hacer más adelante todo eso no no hay problema pero por lo menos ahorita aquí tenemos un producto terminado verdad ok en qué estapa está ahorita autorita listando estoy para sacar el canal aquí tenemos lo que es la vara de bambú pueden ver a esto le llamamos capiar y capeado porque se saca capa pero para que tenga una idea de esta vara de bambú se transforma a unas hermosas canastas pueden ver acá ya la seccionó aquí tenemos parte de eso y también saca las capas para que o las hinchas de acuerdo al diseño que él quiera hacer acá ya tenemos lo que es parte del proceso aquí podemos ver el gruesor de la vara de bambú pueden observar comparación de mi dedo de aquí se sacan cierta cantidad de capas verdad 7 capas pueden observar al armazón principal como le llamó usted solo así armazón y ya este sería como el tejido si ese es el tejido ya que lleva uno ya la sacada del canasto bueno y esta parte de aquí de la orilla como le llama la terminación del canasto esa es la terminación verdad que es algo difícil hacer la terminación verdad que es lo que es lo que se hace me dice cuantos agarra esto es un 7 7 a ok solo lo adelgaza un poquito es para el amarre y ahí ya se va a sacar todo lo que lleva el contenido que es lo que es lo que lleva haciendo y y y y y y y y o sea que su pie es bien importante para hacer eso con esto los apianzas es la primera hebra que coloca si es la primera línea que se lleva ah o sea que allí automáticamente la otra punta la deja ya colocada sobre la otra y cuando se le quiebra no se le debe de quebrar no con la tía que le dio un poco No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Bueno, y ese proceso es hasta amarrar los 7 armazones que lleva esto. Ya se divide en 7 pedazos para darle la movilidad del canasto. Bueno, aquí estamos viendo cómo don Héctor hace este tipo de trabajo artesanal 100% salvadoreño. Un saludo a todos la comunidad santaneca que va a ver este video, ya que desde allá él viene, es oriundo de la ciudad heroica de Santa Ana. Y queremos saludar y felicitar a los santanecos de todo corazón. Jason Galvez acá, sacando un poquito de nuestra tierra, salvador. Y aquí estamos, ¿cómo se llama? Aprendiendo, viendo cómo se hace una canasta, ya sea para diferentes usos domésticos o para las tradicionales señoras que venden en el mercado. Bueno, acá estamos con don Héctor. Vamos a documentar todo lo que es este proceso muy lindo, muy bonito. Y donde estamos aprendiendo de una manera minuciosa y documentando esto. Estamos acá en Quezaltepeque, La Libertad. Para todos ustedes, Jason Galvez, que puedan acompañarme a seguir viendo esto, que es que ya son pocas las personas que aquí se están dando. Así que vamos a continuar este video para que ustedes vean acá cómo poco a poco se va tejiendo. Miren, si pueden observar, ya lleva varias vueltas y estamos esperando cuando ya vaya a comenzar a agarrar curvatura, ¿verdad? Sí, lo vaya a agarrar lo redondo. Lo redondo, eso es lo que vamos a esperar. Para mientras tanto, vamos a seguir documentando esto. ¡Gracias! ¡Gracias!